Los polvos de estos caminos De estos caminos que anduve Me traen recuerdos queridos De unos amores que tuve Cuando te vayas te advierto Que te has de quedar llorando Porque mi amor fue muy cierto Y el otro te se ha engañado Ya vine en mi alma, ya estoy aquí Vine a cumplirte lo que ofrecí Pero anda ingrata, me fuiste infiel Me traicionaste mal amor Hoy que regreso por ella Me ha traicionado el destino Solo en el alma me queda Los polvos de estos caminos Ya vine en mi alma, ya estoy aquí Vine a cumplirte lo que ofrecí Pero anda ingrata, me fuiste infiel Te traicionaste mala mujer Quedamos con los polvos Los polvos de estos caminos Compadre, con los de los temitas De los temitas Chiquitaditos, bonitos Por ahí, viejo, pues continuamos Estuve esperando en la esquina Fumando y haciendo rueditas Fumando y haciendo rueditas Estuve esperando en el suelo Escribiendo tu nombre En un corazón Llegó la patrulla y me dijo ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas aquí? Me dije yo espero a mamada Pero si no llega me voy a morir Si quiere que vuelva a su lado Tendré que buscarme y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío Fumando y haciendo rueditas de amor Estuve esperando en el suelo Estuve esperando en el suelo Escribiendo tu nombre en un corazón Escribiendo tu nombre en un corazón Por poco hoy me muero de frío Fumando y haciendo rueditas de amor Fumando y haciendo rueditas de amor De los amiguitos de los amiguitos Continuamos Hoy continuamos con música Sus amigos aquí en Demasiado Cierreño Salud de Copa Álvaro Claro que sí En este cumpleaños ¿Qué tal se siente? Dice ¿Por qué preguntas? Si conoces mi respuesta Si conoces mi respuesta Fuera careta O pretendes que te mienta La dignidad y la fe No se revienta La vida de mi agenda Vuelve a tu brazo Yo te borro De mi agenda El interés Tiene pies Con venenciero Nada perdiste Siempre he sido Barrandero No te quiero, pero no miento, ni me alquilo, ni me vendo Yo ni te odio, ni te extraño, ni te quiero ¿Qué tal se siente que te diga no te quiero? O que te humillen y te cambien por dinero Para mi bien nunca fui convenciero Yo ni te odio, ni te extraño, ni te quiero De aquí pa'l real tendrás que llorar de noche Para que el dueño de tus besos no se entere Cuídate mucho de no pronunciar mi nombre ¿Qué tal se siente que te diga no te quiero? O que te humillen y te cambien por dinero Para mi bien nunca fui convenciero Yo ni te odio, ni te extraño, ni te quiero Busco otro barco, toque nada en dinero Ok, la huella de mis besos y dice Podrías cambiar de nombre, de patria, de todo Modificar tu nombre, de tu historia, de tu modo Pero por más que huyas, que limpies, que cambies La huella de mis besos se enraza en la cara Llegarán otros besos que tapen los míos Más por debajo de ellos los míos lucirán Y cuando la otra tierra, otra tierra se tapen Allá estarán mis besos, pegados siempre a ti Podrías cambiar de mundo, vivir a escondidas Podrías con mil caretas, la vida, mi vida Pero por más que huyas, que cobras, que cambies La huella de mis besos se enraza en la cara Llegarán otros besos que tapen los míos Y por debajo de ellos los míos lucirán Y cuando la otra tierra, otra tierra se tapen Allá estarán mis besos, pegados siempre a ti Podrías cambiar de mundo, vivir a escondidas O ir con mil caretas, la vida, mi vida Pero por más que huyas, que cubras, que cambies La huella de mis besos tendrás en la cara Llegarán otros besos que tapen los míos Y por debajo de ellos los míos lucirán Y cuando la otra tierra, otra tierra se tapen Allá estarán mis besos, pegados siempre a ti Allá estarán mis besos, pegados siempre a ti Bueno, mil besos por ahí, mi compas Como lo también de los demitas que solicitaron por ahí ¿Le reclutamos algún demita por ahí? Ya sabe, con mucho gusto por aquí Cigarro de Ojo y dice Forja con cigarro de Ojo Con el sol a media tarde Aprovechando el momento Señores, voy a cantarles los versos a un gran amigo Comen honrado y amable No presumí de riqueza Siempre se ha dado a querer Hoy es un gran empresario Gracias a un amigo de él Son sus pasiones los aviones Aerotax y su sostén Orgullo de su familia Pues por ello toda la vida También es muy apreciado Por la gente de allá arriba Por hacer bien su trabajo El señor también lo cuida Guitarra norte Yo y banda Siempre le gusta calar Si amanece muy tranquilo Con el flas de Culiacán No hay que ser un traficante Para en la vida triunfar Ya me termine el cigarro Disculpen lo mal probado Arriba mi Sinaloa Saludos a mis paisanos Son los domeros amigos Desde bien los asomados Al lado Amigos tenemos con música Saludos para mi compa Ricky De RB Music Que nos acompaña Y continuamos con esto Que se llama La más bonita de todas Saludos a mi compa Álvaro La familia Saludos para todos Claro que así dice Aquel día en que la vi Me enamoré completamente de ella Yo sentí en mi corazón Que la tío de la emoción Por mi muchachita bella Sus ojitos yo miré Tan bonitos como miel Tan claro Y su modo de hablar Me parecía escuchar A los ángeles cantando La más bonita de todas La que mi vida ha cambiado Ese eres tu jovencita De boca chiquita Y de pelo dorado La más bonita de todas Eres mi sueño anhelado Ese eres tu jovencita Y quisiera que estés Por siempre bailado Sus ojitos yo miré Tan bonitos como miel Tan claro Y su modo de hablar Y su modo de hablar Me parecía escuchar A los ángeles cantando La más bonita de todas La más bonita de todas La más bonita de todas La que mi vida ha cambiado Ese eres tu jovencita De boca chiquita Y de pelo dorado La más bonita de todas Eres mi sueño anhelado Ese eres tu jovencita Y quisiera que estés Por siempre bailado Y de pelo dorado Detrás de esa puerta de oro Hay un amor prisionero Ayer recibí tu carta Donde me dices te quiero Pero ya se te hace tarde Tú preferís el dinero Tú ya conoces tu huerto La sobra de aquel manzano Que no da manzanas de oro Pero no saco vejado Claro que no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Se cae tu llanto nocturno Con tu pañuelo dorado Con tu pañuelo dorado Que no da manzanas de oro Pero no saco vejado Claro que no se compara Claro que no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Quitamos de los semitos Por ahí, pues continuamos Ok, continuamos con música El repertorio de Los Rancheritos Capos de Amapola Ahí dice Era gente de la sierra Lo delataba el sombrero Apestaba a creventina Traía un corojo de cuero Tal vez se espantaba el agua Tal vez se ocultaba el cuerno En los tiempos de la silla Relumbraba una guabaña La consigna de aquel hombre Era sentencia firmada Pasaportes al infierno El diablo los regalaba En un campo de amapola Tres hombres muy asustados Le dijeron a Nevaren La muerte está en el sembrado Mándanos a Ciudad Juárez Para ponernos a salvo Quemé una cachimba de opio Después dormí en su petate Tú no vienes en la lista No tienes por qué agüitarte Me faltan tres para el cierto Pero están en Ciudad Juárez Ciudad Juárez Cuánta historia Ocultas tras dos fachadas En tu suelo Se cocina Las tranzas del contrabando Los dólares patrocinan El crimen organizado No le busques pato al pato Ni te asocies con un tonto La conciencia es exclusiva Del plan de los poderosos Cada hombre tiene su precio Y los banqueros son socios Que me una cachimba de opio Después dormí en su petate Tú no vienes en la lista No tienes por qué agüitarte Me faltan tres para el cierto Pero están en Ciudad Juárez Quedamos Campos de Amapola Por ahí de los demitas Continuamos, avanzamos Continuamos, avanzamos Con más demitas Para que nos siga bailando Para que nos siga bailando Para que nos siga bailando Para en esta bonita noche Por ahí saludos Para la gente bonita Que se está haciendo presente Para mi compa Por ahí de RB Music Por ahí saludos Para el compa Ricky Saluditos Por ahí Y por aquí macizos Ven, ven, ven Mi chiquitita Para, para Darte un fin de besos Porque te amo tanto, tanto Que hoy suspiro más por ti Ven, ven, ven Mi chiquitita Para, para Darte un fin de besos Porque te amo tanto, tanto Que hoy suspiro más por ti Con un beso que me dio Con su labio de coral Me mató, me mató, me mató, me mató Se robó mi corazón Con las redes del amor Se robó mi corazón Ven, ven, ven Ven, ven, ven Mi chiquitita Para, para Darte un fin de besos Porque te amo tanto, tanto Que hoy suspiro más por ti Ven, ven, ven Mi chiquitita Para, para Darte un fin de besos Porque te amo tanto, tanto Que hoy suspiro más por ti Con un beso que me dio Con su labio de coral Me mató, me mató, me mató, me mató Se robó mi corazón Con las redes del amor Se robó mi corazón Ven, 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 ven Mi chiquitita Para, para Darte un fin de besos Porque te amo tanto, tanto Que hoy suspiro más por ti Ven, ven, ven Mi chiquitita Para, para Darte un fin de besos Porque te amo tanto, tanto Que hoy suspiro más por ti Con un beso que me dio Con su labio de coral Me mató, me mató, me mató, me mató Se robó mi corazón Con las redes del amor Se robó mi corazón Con un beso que me mató, me mató Y con un beso que me mató Que hoy suspiro más por ti Con un beso que me mató Se robó mi corazón Con un beso que me mató Y con un beso que me mató Que hoy suspiro más por ti Así dice él. El ruido de la cinta, por eso lo descubrieron. Estaban empateando en el agua que deserró. Ni tiempo hubo de correr cuando les cayó el gobierno. No intenten disparar, mucho menos escapar. Quien es el jefe de todo se me acerca por acá. Voy a hacerle unas preguntas, conteste con la verdad. Desde cuando se dedica a la gente envenenar. La cosecha son las compras, enriqueciste por ahí. Son tuyas todas las armas, como Cristo el oficial. Todo lo que aquí está en mío, que no culpe a los demás. No envenenemos mexicanos, con gringos voy a tratar. Pero si alguno la usa, yo no lo puedo evitar. Pero si hay que arreglarnos y quedar con la amistad. Solo no hay que irse al mundo, no le ayudan los demás. Si me lleva el licenciado, con el juez se va a arreglar. Ya no supe quién quedaron, porque no escuché el final. Pero fuimos a la cárcel, a un amigo a visitar. Pero dijo el senador, ese hombre aquí no está. Por aquí pasó volando, una carne amarilla, una calandria amarilla. Por aquí pasó volando, y en su piquito llevaba, una rosa de castilla, que el viento la deshojaba. Como blanca maravilla, María Azucena se fue a bañar. Por ríos del río, no es un ritmo, María Azucena se está bañando. Y el fechado por su casa ha pasado, y le decía, María, María, ni te echó tu casa, ni te echó la tía. Ni te echó tu casa, ni te echó la quera, ni te echó la casa de María Azucena. Dime qué flor te acomoda, para irte a acortar, se llama por la agua Azucena. O para villas del mar, para cuando tú estés sola, tengas con que platicar. María Azucena se fue a bañar, orillas del río, un incendio al mar. María Azucena se está bañando, y el fechado por su casa ha pasado. Y le decía, María, María, ni te echó tu casa, ni te echó la mía, ni te echó tu casa, ni te echó la mía, ni te echó la casa de María Azucena. Dime qué flor te acomoda, para irte a acortar, se llama por la agua Azucena. O para villas del mar, para cuando tú estés sola, tengas con que platicar. María Azucena se fue a bañar, orillas del río, un incendio al mar. María Azucena se está bañando, y el fechado por su casa ha pasado. Y le decía, María, María, ni te echó tu casa, ni te echó la mía, ni te echó tu casa, ni te echó la mía, ni te echó la casa de María Azucena. Dime qué flor te acomoda, para irte a acortar, se llama por la agua Azucena. O para villas del mar, para cuando tú estés sola, tengas con que platicar. María Azucena se fue a bañar, orillas del río, un incendio al mar. María Azucena se está bañando, y el fechado por su casa ha pasado. Y le decía, María, María, ni te echó tu casa, ni te echó la mía, ni te echó tu casa, ni te echó la mía, ni te echó la casa de María Azucena. Quedamos por ahí, de los amiguitos, gracias, de los amiguitos, que bonito, pero que bonito la bailaron. Continuamos, avanzamos con más amiguitos, para que nos siga bailando, y para que nos siga gozando por ahí, con par, saludos. Con piecita, vamos a enviarle, dice, dice. Mi flor y flor tomaba, y amanecía siempre de parra, y cuando estaba tomando, siempre gritaba, no veo nada. El licor siempre decía, pide una cuenta y luego nos vamos, luego así seguía, tomando vino y amanecía. No veo nada, no veo nada, yo me borracho siempre gritaba, no veo nada, no veo nada, voy a dejar la tomada. No veo nada, no veo nada, yo me borracho siempre gritaba, no veo nada, no veo nada, voy a dejar la tomada. Mi flor y flor tomaba, y amanecía siempre de parra, y cuando estaba tomando, siempre gritaba, no veo nada. El licor siempre decía, pide una cuenta y luego nos vamos, luego así seguía, tomando vino y amanecía. No veo nada, no veo nada, siempre borracho siempre gritaba, no veo nada, no veo nada, voy a dejar la tomada. No veo nada, no veo nada, siempre borracho siempre gritaba, no veo nada, no veo nada, voy a dejar la tomada. No veo nada, no veo nada, siempre borracho siempre gritaba, no veo nada, no veo nada, voy a dejar la tomada. No veo nada, no veo nada, siempre borracho y siempre gritaba No veo nada, no veo nada, voy a dejarlo tomar Ok, tenemos una música que se llama El Coyote Guapaquito Dice para que lo baile Sorpresa llegó el Coyote, sorpresa llegó el Coyote cuando llegó el Coyote Quería robarse mis pollas, quería robarse mis pollas pero yo llegué primero Sorpresa llegó el Coyote Tengo una gallina bala, tengo una gallina bala que siempre he estado muy De tanto estar en el nido, de tanto estar en el nido tiene su polita chueca Tengo una gallina bala Terrenos a Tamaulipas, terrenos a Tamaulipas, señores de Gonzalo Soy puro tamaulipeco, soy puro tamaulipeco, primo hermano del peludo Terrenos a Tamaulipas Sorpresa llegó el Coyote, sorpresa llegó el Coyote cuando llegó el gallina Quería robarse mis pollas, quería robarse mis pollas pero yo llegué primero Sorpresa llegó el Coyote Sorpresa llegó el Coyote Sorpresa llegó el Coyote